Una llamada permitió que funcionarios de la CBC rescataran 16 huevos de babilla en inmediaciones de un condominio en el municipio de Jamundí. Estos eclosionaron minutos después de ser hallados en medio de una poda. Las pequeñas crías permanecen bajo el cuidado de la entidad ambiental del Valle del Cauca para su posterior puesta en libertad, mientras avanza la investigación para esclarecer si estaban en manos de humanos como víctimas de tráfico y cría ilegal de esta especie. Para hacer la visita evidenciamos que se trataban de 16 crías de babillas, las cuales fueron entregadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Es importante recordar que estos animales no tienen distribución natural en la zona y que fueron dispuestos de manera ilegal tanto en lagos y reservorios y ya después estos animales salen en busca de alimento distribuyéndose por la red hídrica del municipio. Se hace un llamado a la comunidad para que no case estos animales, para que no lo lastimen, ya que esto puede poner en riesgo el equilibrio del ecosistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina